Ahora sí, ahora sí, le damos el ok a Maca, bienvenidas. Hola, 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 bienvenidas a todas, ya estábamos acá juntas, pero como ahora empezamos a grabar, saludamos. Bienvenidas a las que se unieron recién, y bueno, parece que yo voy a hacer la introducción. Parece que yo voy a hacer la introducción. Uy, casi tiro todo, chicas, se me cayó todo. Como quieras, como vos empezaste con algo que había contado Sabri. Dale, 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 agarramos ese puntapié. Hoy el tema del meeting, porque saben que esta reunión es especial, están todas nuestras unidades invitadas, estamos todas juntas trabajando para activar nuestro potencial. Eso quiere decir que todas las que están acá, hoy conectadas, son las que quieren ir un poquito más allá de lo normal. Quieren hacer esa milla extra. Y lo que más me gusta de esto, es que cada una lo tiene que hacer por su propio sueño, por su propio objetivo. No hay absolutamente nada que nosotras les podamos decir que las mueva más que lo que ustedes mismas quieren lograr. Así que, teniendo eso en cuenta, y gracias a una consulta que el meeting pasado hizo Claudia, que la felicito a Clau Centurión porque preguntó eso, nos motivó a hacer el meeting de hoy basado en las objeciones que nosotras mismas, como consultora, solemos tener a la hora de realizar nuestro trabajo. No sé si todas pudieron ver, si no les cuento que está grabado, pero el meeting del jueves pasado, de la semana pasada, era sobre las objeciones de nuestros inicios. De la gente que está por comenzar el negocio, Marie, una reina, revirtió todo. Sí, Clau, vos preguntaste, capaz que no te acordabas. O Nori preguntó, pero dijo que era pregunta tuya, no sé cómo fue, pero fue algo así. Y hablamos entonces, en eso surgió una pregunta de cuando ya somos directoras. Y justamente recién en la introducción, Sabri nos estaba contando que ya tenía una clase fechada para hoy, y ¿saben qué pasó? Se la cancelaron. ¿Alguna le pasó una vez eso? O acá todas fechan y hacen, fechan y hacen, fechan y hacen. ¿Una vez? A mí una vez no me pasó nunca. Me pasaron muchas, muchas, muchas veces, pero una no me pasó nunca. Exacto, ahí tenemos una dire, Juli, que nos está contando que pasa y que pasa muy seguido. Marie, vos, por ejemplo, cuando te cancelan una clase, como dire, ¿que te cancelan a vos clase también? Uf, y no saben, yo estoy trabajando mucho afuera de mi ciudad. Me cancelan cuando ya voy a mitad del camino, llegando a la otra ciudad. Pero pasa, pasa. Cosas del negocio. Exactamente. ¿Y qué haces? Te enojas, te potricas, nunca más voy a fechar una clase porque esto no es para mí. ¿Hacés todo eso? Hay que ser sincera. Súper sincera, súper sincera, porque acá queremos que todas vean lo que a nosotras nos pasa. Las primeras veces, se va y se compra su foto. Bueno, ahora que soy directora, sí, Nori. No vale, porque Nora me conoce. No, las primeras veces me enojaba, me recontra, contraenojaba. No dejaba de fechar, eso sí, nunca dejé de decir, no, no voy a hacer la próxima clase porque me cancelaron la anterior. Eso nunca. Pero sí me pasaba que me recontra, enojaba, que estaba dos días capaz de enojada, que por culpa de enojarme con quien me canceló, o con lo que pasó, me enojaba con mi esposo, iba mala onda a mi casa, un montón de cosas. Pero, ¿qué es lo importante de este negocio? Que si uno quiere aprender, ojo, porque ahí está la clave, si uno quiere aprender, puede aprender a controlar esas emociones y a ver que esto es parte del negocio. El hecho de que te cancelen sesiones es parte del negocio. Y las que me conocen hace un tiempo van a decir, pucha, esta es recontra, repetitiva. Pero ustedes piensen en esto. Piensen que ustedes tienen una tienda de ropa, una tienda de zapatos. Creo que Claudia tiene una tienda de ropa interior. Exacto, de ropa interior. Todo el mundo que entra, ¿Clau, te puedo preguntar a vos? ¿Todo el mundo que entra en tu tienda te compra? No, no, todos no. Genial. Esa es la clave. Si en una tienda común, todo el mundo que entra no me compra, o sea, hay un porcentaje que me compra, otro porcentaje que no, acá es lo mismo. El tema es que, como nosotros buscamos a nuestros clientes, pensamos que no lo están haciendo a nosotros. Y en realidad, no. En realidad, por algún motivo. No tiene dinero, no le gustó, no lo tratamos como quería. Cualquiera de esos motivos puede hacer que nos cancelen, o que no nos compren. Entonces, la clave es la cantidad. Y dentro de la cantidad, obviamente, que va a haber gente que nos va a comprar, gente que no, gente que nos va a cancelar, y gente que no. Y ojo, muchas personas que nos cancelan, pueden después querer una sesión, y hacer una sesión recontraproductiva, terminar estando acá dentro, y todo. Entonces, no le neguemos la oportunidad a nadie. Exacto. Y me encantó, Mari, todo lo que dijiste, pero me gustó mucho que cuentes que eso te enojaba. ¿Sí? Y que, inclusive ahora, puede haber veces que uno se moleste. Porque por más de que trabajemos la gestión de emociones, que es súper, súper necesaria, no solo para el negocio, sino para todo en nuestra vida, somos personas, y hay días que tenemos complicados, y si encima les sumamos, que nos cancelan una clase, como que me lo tomo personal, y pucha, y me enojo, y qué sé yo. Bueno, entonces, tenemos que encontrar la manera, buenísimo lo que dijo Puri, quería ir por ahí también. Tenemos que encontrar la manera de, en primer lugar, respirar. Parece una pavada total lo que voy a decir, porque respiramos todo el día, pero saben que lo hacemos de manera involuntaria, el tema de respirar, ¿no? En cambio, si nosotros nos sentamos un ratito, nos llenamos los pulmones de aire, ustedes no saben cómo eso nos tranquiliza. Hay gente que necesita hacerlo por más tiempo, porque necesita tranquilizarse mucho. Pero es un buen ejercicio. En primer lugar, en primer lugar, tomarnos las cosas con calma. Que nos cancelen una clase va a pasar, y nos va a pasar muchas veces, y mientras sigamos en el negocio, va a seguir pasando. ¿Podemos evitarlo haciendo algunas cosas? Sí, por supuesto. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para intentar evitar, dentro de lo que nosotras respecta, que nos cancelen una clase? Punto número uno, que la persona desee, con todo su corazón, estar en la clase, porque yo la voy a hacer sentir importante. Entonces, generar la expectativa, mandarle un mensajito, por ejemplo, el día anterior, ya tengo todos los productos preparados que vamos a usar mañana en tu clase. Me va a encantar que pruebes nuestra línea de productos. ¿Cómo se sentirían ustedes de recibir un mensaje así? Donde yo, desde el día anterior, te recuerdo que mañana tenemos una cita, pero te digo que tengo los productos pensados para vos. Otra cosa con la que podemos generar expectativas es con hacer antes de la clase una sesión a través de Skin Analyzer. ¿Por qué? Porque con eso nosotros vamos a hacer lo que llamamos un pre-perfilado. Ustedes saben, esto que es el perfil de belleza, es nuestra herramienta fundamental para cualquier encuentro. Yo me puedo olvidar, si quieren, el desmaquillante, pero no me tengo que olvidar el perfil de belleza. ¿Y acá qué voy a anotar? Y si me olvido, tomo nota de estas cosas importantes. El nombre de la persona, la fecha de hoy, a mí me gusta anotar como dato indispensable la fecha de cumpleaños, el tipo de piel, y las necesidades que esa persona puede tener. Si yo todo esto lo charlo antes de la clase, la persona se da cuenta de que yo le quiero brindar un asesoramiento a su medida. Obviamente que después pueden surgir cosas como nos contó Sabri hoy, por ejemplo, que hoy a la mañana le hizo acordar a la persona de la clase que tenían a la tarde, la persona le dijo que sí, pero hace un rato le avisó que le surgió un viaje. Y está bien. ¿Qué se hace? Como hoy preguntó más temprano Claudia, se vuelve a coordinar un próximo encuentro y listo. Pero ante esa situación, respiro, me calmo, no me enojo, y puedo si no buscar un reemplazo. Puedo buscar hacer una sesión individual, si por ejemplo era una sesión grupal, y la anfitriona me dice no, porque mi amiga no puede, fulana no puede, así que mejor cancelamos y lo dejamos para la próxima. Ustedes pueden decirle y vos, ¿sí podés? ¿Qué te parece si lo hacemos hoy con vos? Entonces, hacen igual, hacen el encuentro igual, así sea con una persona. Muchas veces, a mí personalmente, me da más resultado la sesión de a una persona que cuando son muchas. María, perdón que me extendí. No, no, ya está todo lo que iba a decir. No, que yo uso mucho el Skin Analyzer, que es lo que contó Maca, y esto que preguntaba también, Clau, ¿qué haces cuando te suspenden? Si es cuando estoy yendo a otra ciudad, yo lo que intento de hacer es hacer contactos ahí en frío, qué sé yo, me encantan los zapatos, como dijo Nora, entonces la zapatería, ya hago un contacto, después voy por la calle, a veces me tomo un helado, en la heladería, hago otro contacto, o cosas así para decir, bueno, no desaproveché al 100% el viaje. Pero es importante que uno tenga un plan B, como decía Maca, para que entonces ese enojo que surge de no tener la sesión se compense con otra cosa que yo haga, y entonces el enojo pasa rápido y no llega a generarme inconvenientes y a generar que pierda el tiempo. Por ejemplo, ayer las que viven acá en la villa saben, en Libertadores San Martín, saben que llovió a cántaros a la nochecita, a mí me cancelaron una sesión, pero ¿qué hice? Agarré por medio de Instagram y de Facebook y le escribí a 10 personas. No sé si surge resultado, si va a surgir, si no va a surgir, pero le escribí a 10 personas, entonces yo ya estoy con mi conciencia tranquila de que hice los contactos del día. ¿Qué es lo que hago a esas personas? Le pregunto si conocen los productos, le cuento que quiero ofrecerle un escaneo de la piel en seis dimensiones, etcétera, y empiezo con el Skin Analyzer, pero después termino con una videollamada para lo que sea, iniciar la venta, darle sus resultados al Skin Analyzer. No sé si está conectada hoy, pero un... que es Guiara, de Forteza Mío, es por medio del Skin Analyzer, su contacto me lo dio una conocida de ella, entonces yo le escribí, le hice el Skin Analyzer y en el resultado del Skin Analyzer se incorporó. ¡Aspécate! ¡Felicitaciones! Y es de Mendoza, o sea, nada que ver allá, lejos, lejos, lejos. ¡Qué lindo! ¡Me encanta! ¡Me encanta este testimonio! Y eso está muy bueno, tocaste otro punto muy importante, porque hay veces que si ustedes quieren ir poniendo en el chat algunas objeciones que a ustedes se les ocurran, vayan poniendo, que mientras esperamos nosotras charlamos. Pero justo ahí tocaste un tema que puede ser una objeción de las consultoras y es en mi pueblo nadie quiere comprar, es muy chico, hay muchas consultoras, todas objeciones que tienen que ver con la ubicación. Todas las que se les ocurra respecto a eso entran en la respuesta que voy a dar ahora. Les cuento una dire que por ejemplo acá en Entre Ríos dice que las entre rianas somos muy duras, pero como verán Nori está a punto de recibirse en Entre Ríos, o sea, ¿se puede o no se puede? Sí que se puede, sí que se puede. Y eso, eso chicas, creo que ya... Sí se puede, me abraste con las manos mojadas lavando la losa. Y se puede en un lugar donde está lleno de consultoras. Exactamente. Y Marie dio una respuesta anticipada a eso y es animarnos a trabajar en otras provincias, en otras localidades. Fíjense, no es necesario si tienen ustedes la posibilidad de viajar y de hacer las cosas de manera presencial en otras localidades, háganlo. Pero si no tienen la posibilidad, si no cuentan con un vehículo para viajar o con un colectivo que la lleve, lo que sea, tienen la posibilidad de trabajar de manera virtual como estamos trabajando ahora. ¿O acaso estamos todas acá en mi oficina en este momento? ¡Me encantaría! A mí también, a mí también me encantaría que podamos estar todas juntas. Pero sé que eso nos limitaría un montón porque somos de distintos lugares. Entonces, fíjense que bueno, yo sé que ahí hay que como que desbloquear una barrera mental en muchas ocasiones que tiene que ver con animarnos a la videollamada. ¿Y cuántas de nosotras nos pasa que no nos animamos a abrir la cámara en Zoom? Por ejemplo, y lo digo en este momento sin intención de que se pongan a prender sus cámaras, pero solamente para que ustedes razonen en que muchas veces no nos animamos a abrir la cámara en Zoom donde estamos entre colegas, compañeras. Entonces, de solo pensar en hacer un asesoramiento con otra persona por videollamada, es como que digo no, imposible. Si logramos vencer esa barrera, chicas, tenemos todo el país en nuestra 50 centímetros de distancia. Estamos a un click de cualquier persona. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar con mi cabeza, en animarnos, y pueden comenzar practicando con alguien que sea un conocido de ustedes. Sí, Ana, y lo vas a poder hacer, solo tenés que enfrentar eso. Las objeciones, la que se les ocurra, son miedos que tenemos. Miedo a que me salga mal. Y si de pronto se me corta internet, y no pasa nada, a todos nos pasa. ¿Sí? Si me olvido algo, mejor, puedo tener mucho material a mano para acordarme todavía. ¿Sí? Así que está muy bueno eso, animarnos. La videollamada, chicas, es lo más parecido a hacer algo presencial dentro de la virtualidad. Ahí, Juli puso una objeción que me parece que va más relacionada con la objeción de los posibles consumidores o posibles inicios, pero bueno, la podemos ver, que es la objeción de estoy consumiendo ya otra línea de productos o ya uso otros productos. ¿Vos qué harías, Maca? Está muy bueno eso porque sin dudas creo que aplica más para el Zoom del jueves pasado que para las consultoras, porque las consultoras todas usamos Medicaid. Yo lo que hago es decirle, bueno, contame, ¿qué producto estás usando? Lo que sea. Hoy, anoche me pasó. Una cliente me dice, yo estoy usando la limpiadora de tal marca, pero se me está terminando. Bueno, ¿y cómo te resulta? ¿Qué te gusta de esa limpiadora? Y a mí me gusta porque es en gel. Mi cabeza ubicó las limpiadoras en gel que tenemos en Medicaid. ¿Y cómo te gusta qué te hace sentir? ¿Cómo sentís tu piel? Entonces, yo la ubico en base a lo que ella está experimentando en la otra línea y me fijo si con la marca que ella tiene suple las necesidades que necesita. Entonces, sí, sí, eso es súper, súper importante. Felicitarla porque ella está usando los productos. Muy bien a Nori y a María que las dos están trabajando desde la felicitación. Entonces, felicitarla porque ella ya se cuida la piel. Eso es un paso súper adelantado hacia otras personas que no se están cuidando. Entonces, invitarla a probar el producto y nunca, pero esto les digo, María me preguntó cómo lo hago yo. Nunca, bajo ningún punto de vista, le digo, tenés que dejar de usar lo que estás usando y pasarte a Medicaid porque Medicaid es mejor. No. En el instante que yo haga eso, perdí un posible cliente. ¿Sí? Yo no tengo que ponerme a defenderme Medicaid peleando contra otra marca. Porque voy a perder, por la actitud voy a perder. No porque el producto no sea mejor o más competitivo, ¿Sí? Al margen de eso. Voy a perder por mi actitud. Y porque la marca no lo necesita que yo lo haga. Muy bueno. Muy bueno. Exactamente. Entonces, yo solamente le doy a probar el producto y le digo, ¿Qué te parece si una vez que finalice tu tratamiento comenzamos con los de Medicaid? Obviamente, sabiendo si le gustó el producto, cómo lo sintió en su piel. Ayer, esta cliente que les cuento que me pasó eso, me dice, se me está por terminar mi limpiadora y quería probar otra de otra marca. Automáticamente, cuando vino a casa, yo al ratito tenía volei, así que agarré. No podía hacer una sesión en ese momento. Qué pena, porque no le pude mostrar la limpiadora, así que agarré un portacosmético y le puse cepillo, limpiadora, suero, desmaquillante, crema de día, crema de noche, contorno de ojos, todo, todo en el portacosméticos. Y cuando vino a casa, le mostré paso a paso cómo lo tenía que usar, le mostré para que ella haga cómo sacar el cabezal del cepillo, cómo poner, cómo enjuagar. Le dije que lo haga anoche y hoy a la mañana. Entonces, yo le dije, mira, esto me gusta hacerlo a través de una demostración y qué sé yo, pero como ahora no podemos, las dos nos teníamos que ir a volei, porque es amiga mía de volei, te lo doy, así lo probás en tu casa. ¿Y qué pasa? Hoy a la mañana, ella ayer quería una limpiadora. Hoy a la mañana me pidió precio de limpiadora, contorno de ojos, desmaquillante y crema humectante. Yo le pasé esos precios en precio de venta al público y paralelamente le dije, ¿pero no te gustaría tener todo esto a precio de costo? Y automáticamente le pasé el precio de todo junto siendo mi cliente VIP, le digo yo, que se va a iniciar para comprar sus productos directos al costo de la empresa. ella no quiere vender. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chau, Patrick! Ella no quiere vender. Ya me lo dijo en muchas ocasiones porque obviamente que ya le ofrecí. Entonces yo le digo, no, no, esto no se trata de vender. Vos te vas a registrar a la empresa para ser una cliente mayorita. Punto. Me encanta eso que decís porque muchas no nos animamos a ofrecer esto y muchas veces nosotros decimos que no a la venta porque no sabemos de qué se trata y después estando adentro queremos todo, le ofrecemos a todo el mundo como nos ha pasado a muchas de nosotras. Chicas, quedan menos de diez minutos así que yo le pondría prioridad a preguntas que ustedes tengan. le pondría prioridad a lo que ustedes sienten que tienen miedo o que son objeciones de ustedes. Yo ahí vi a alguien que puso tengo que aprender a cómo tratar o cómo hablar a los clientes. Esperen que leo bien, bien, bien la pregunta. Dice, yo tengo que practicar más cómo expresarme y hablar con la clienta. Maggie dice eso. Maggie, en mi experiencia eso es con la práctica. ¿Cuál es la clave para empezar para sacarme ese miedo a empezar? Es usar yo los productos que voy a demostrar. Y recuerden que lo que demuestro vendo también normalmente. Entonces, si yo tengo, vamos a suponer, el set 3D, si yo lo uso, si yo normalmente me cuido con el set 3D, es re fácil explicarle a la gente cómo se usa porque yo lo uso todo. Entonces, una vez que uso los productos yo, es más fácil explicarle a la gente y el hecho de ir teniendo palabras o de expresarme más rápidamente y demás, lo voy agarrando con la práctica. Esto es como cualquier trabajo. Cuando yo entro en un trabajo, no lo sé al trabajo. Y las que tienen otros trabajos acá, ¿en un día aprendieron su trabajo? Yo me acuerdo que cuando yo entré a mi trabajo en la municipalidad estuve como 6, 7 meses aprendiendo. creo que tenemos un montón de cosas para aprender y que nunca se deja de aprender porque si no las nacionales, por ejemplo, no tendrían capacitaciones, no tendrían cosas para aprender. Entonces, vayamos con intentar abrir ese miedo y hacerlo. Una vez que lo hacemos y lo hacemos varias veces, vamos a agarrar práctica. Ahí veo que... ¿Algo sumado a eso? No, que sumado a eso que dijo Mari que me encantó hacerlo como me gustaría que me expliquen a mí. Entonces, con amor, con respeto y sencillo, que no me la compliquen. Yo que me gustaría aprender a cuidarme en la piel si no hace nada o como cuando no sabía nada, me lo dijeron de la manera más simple y lo mostraron fácil. Por eso me animé. Qué lindo, qué lindo. Yo, agregando a lo que dijo Mari del trabajo en la MUNI porque muchas veces queremos saber todo para entonces aplicar. Si, por ejemplo, Mari dijo que le llevó seis o siete meses aprender su trabajo. Esos seis o siete meses ¿estuvo haciendo nada en el trabajo? No, estuvo haciendo justamente para aprender. Sabri, ¿vos querías preguntar algo? Parece que no. Y haciendo de paso haciendo más horas de las que tenía que hacer porque entre que aprendías y te mandaban a hacer cosas no llegabas a hacerlas en el tiempo y tenías que hacer horas extras y todas esas cosas no pasan por la mente cuando hablamos de Mary Kay. Ah, no, Mary Kay, quince minutos nomás porque tengo solo quince minutos y listo. Esto es un trabajo y encima es para mí, es para mí, para mi familia, para mi bienestar, no es para el deseo de otra persona. Entonces, tengámoslo en cuenta, si nosotros damos muchísimo para el trabajo y el negocio de otra persona, ¿por qué no hacerlo para nuestro propio? Ay, eso, si lo pudiésemos meter en la cabeza está buenísimo. Sí, Sabri, contalo, contalo. Bueno, no prendo la cámara porque estamos terminando de almorzar. Estamos acá en la... Estaba medio silenciada. Algo que me pasó ayer que quedé así sin palabras, por eso calculo que es este... Que está bueno hacerlo cada tanto, me gusta. La cliente me dice que estaba yendo a la dermatóloga y que la dermatóloga le dijo que todas las cremas son para hacerla gastar plata, que no sirve de nada, que solamente el láser que ella se estaba haciendo y que se pase agua micelar después antes de acostarse y que no precisa más nada. Estaba haciendo un láser para sacar unas manchas que tiene en la cara, qué sé yo. Le digo, mira, la verdad no sé decirte porque se supone que es profesional y es como que vayas al dentista y te diga que no te laves los dientes porque no es necesario. No sé. Le contesté eso pero no... Ella es la profesional en el tema de piel, sabe más que yo. Entonces le digo pero yo te puedo decir de que en mi experiencia las cremas me han mejorado y me han ayudado. A ver ustedes cómo hubiesen respondido. Peleando. No había entendido de nada. Después mi experiencia personal nada que ver con qué contestar pero mi experiencia con las dermatólogas. Ah, bueno. Pensé que le ibas a decir tenemos cuatro minutos espero que no se me corte. Me encantó Sabri el ejemplo que diste de es como ir al odontólogo y que nos diga que no nos cepillemos los dientes. Si bien a mí me parece súper disparatado lo que le dijo la profesional no puedo expresarle eso a mi cliente. ¿Por qué? Porque ella va y porque ella confía en su médica y me parece perfecto. Entonces aplica lo mismo que si yo quiero pelear con una marca por así decirlo. No puedo ponerme en contra de la dermatóloga. Simplemente lo que puedo hacer es decirle en mi experiencia el uso de las cremas funciona. Siempre 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 ponerme desde mi lugar hablar en primera persona. Por eso es súper importante lo que dijo María hoy si nosotras no usamos los productos es imposible que le podamos decir eso a la persona porque yo le voy a decir ah pero a mí me dijo mi directora que sí funciona chau es como que la dermatóloga le dijo a mí la dermatóloga dijo que no y la directora dijo que sí punto guerra de dos personas entonces hablarles siempre mira a mí me pasó esto yo cuando comencé a usar no te tal cambio me gustó porque sentí la piel de tal manera ¿sí? Entonces para mí es súper importante pero no ir al choque siempre Exactamente lo mismo que dijo Maka de no ir al choque de no decir eso no está bien todo exactamente igual ahora les cuento mi experiencia por otros temas de otras cosas yo necesité ir a la dermatóloga como tres o cuatro veces y fui a tres o cuatro diferentes porque esto es como un peluquero no te convence cómo te cortó te vas a otro a probar otro ¿no? Creo que en todas las profesiones es más o menos así y hay nada es una verdad absoluta vamos a decir Ahora la primer dermatóloga me dijo que bueno que no que ciertas cremas no porque tienen tales cosas y qué sé yo y cuando me dio algo de otra marca pero claro ella tenía un valecito con un porcentaje que hacía descuento pero a la vez tenía su nombre que quiere decir que a ella le beneficiaba con la venta de esas cremas voy y compro esa crema porque la compré la empecé a usar y tenía los mismos componentes que las cremas de Mary Kay entonces dije o sea era la opinión de la dermatóloga pero sin conocer nuestras cremas muchas veces ellas hablan solo por marcas y no saben de qué se trata digamos en realidad las cremas que comercializamos porque nuestras cremas son de alta cosmética y son probadas en laboratorios aquí